...de justicia, tienen que estar apegados a la ley, como lo ha dicho el guanador, todos, todos. Secretario, insistir en el tema de la concesión, la entrega de concesión de los estadios, el proyecto no define bien cómo va a ser la entrega de la concesión del estacionamiento, ¿quién lo tendrá que ver la Secretaría de Administración ante estos abusos de la organización 28 de octubre? Es un tema que se está teniendo, el tema del estacionamiento es un tema aparte de la concesión y se está buscando que quien la pueda tener a resguardo sea de la mejor manera posible para el usuario. El Estado actualmente tiene esa posibilidad de buscar alternativas que propicien que quienes hagan uso de él sean en las mejores condiciones, repito, no está dentro de la concesión en este momento, será un tema que se resolverá en los próximos días. ¿Se descarta que el gobierno puede hacerse cargo de los estacionamientos? Es una posibilidad, es una posibilidad.